Hola a todos y bienvenidos a Vian Viene Bien En el vídeo de hoy os vengo a hablar de pues bueno mi experiencia, mi opinión y mis recomendaciones dentro del mundo de la cosmética natural y concretamente me voy a centrar en el cuidado de la piel de momento no he probado suficientes cosas de maquillaje natural como para hacer una recopilación en cuanto tenga yo creo que también os la haré porque bueno pues el mundo de lo natural dentro de la cosmética es algo que está bastante en auge cada vez vemos más que las diferentes pues páginas web o tiendas en general pues tienen su sección no de cosmética natural de productos naturales ya os hice un vídeo de una marca en concreto de cosmética natural que es naobai que os dejo por aquí hoy os voy a hablar de todas las demás que he probado en los últimos meses y bueno pues como preámbulo quería hacer un poquito mi comentario acerca de pues de la cosmética natural como concepto no yo entiendo que es una cosa que puede ser muy atractiva para muchas personas pero bueno pues como no sé si lo sabéis yo soy una mujer de ciencia y a mí lo que me interesa dentro de las cosas que utilizo es que tengan una eficacia una efectividad probada científicamente es decir para mí lo bueno es algo que es bueno porque tiene unos resultados y por supuesto que también es seguro todos los productos que salen al mercado siguen una serie de regulaciones muy estrictas en europa para comercializarse y no va a haber ningún ingrediente en una cantidad suficiente como para resultar dañina para nuestra piel y menos para nuestra salud en general eso es una cosa que quiero que quede clara y las cosas no son incompatibles es decir hay ingredientes naturales que me encantan y que sé que tienen además una efectividad probada científicamente como pues por ejemplo la centella asiática o pues el extracto de camomila por poner unos ejemplos este mensaje que hay muchas marcas que transmiten que natural igual a bueno o que artificial igual a malo y esa demonización de las sustancias artificiales químicas como si la química fuera una cosa ajena a nuestra biología pues eso que se demolicen esos esos términos me parece que es una cosa errónea y que te puede llevar pues eso hacer una especie de ataque contra otras marcas que no lo merecen y por otra parte un par de cosas que sí que me gustan de la cosmética natural en general son que bueno pues estas marcas suelen ir siempre ligadas a que son cruelty free y que tienen también un componente o una dedicación especial a la sostenibilidad a la ecología y esto me parece importante pues porque más allá de comprar lo que te gusta lo que te funciona bien pues bueno si tienes la opción de poder ayudar a este tipo de causas no pues yo personalmente lo prefiero que no se había puesto nada aquí que está esto muy soso pues bueno después de este preámbulo vamos a pasar a la chichilla os voy a hablar de cuál es mi experiencia con diversos productos de cosmética natural cuáles me han gustado más cuáles me han gustado menos vamos allá como siempre voy a ir en el orden de la rutina vale entonces vamos a empezar por lo que es la doble limpieza y el primer paso es el bálsamo limpiador o aceite limpiador y aquí he de deciros que hasta el día de hoy no he encontrado ninguno que me haya encantado encantado os voy a enseñar los que probado el primero que probé es este aceite de milla que es el maíz super skin no sé cómo más se llama porque aquí está puesto en un idioma que no sé identificar que sinceramente mi primera impresión fue sacarlo y huele súper súper bien problema que me parece que no funciona me cuesta muchísimo eliminar el maquillaje lo empecé a utilizar simplemente para retirarme swatches y cosas así e incluso eso me costaba y luego es que no emulsiona a mí personalmente pues chico no no me emulsiona en absoluto no sé si vos tras tenéis alguna experiencia diferente pero no le voy a dar mucha más oportunidad porque creo que no me funciona no dejé en mi empeño yo seguí intentando encontrar un aceite que me gustara y fui a por el de nakomi este es el perfect cleansing oil de nakomi es vegano por ejemplo también si esa es otra de las cosas que os interesa también suele ir en el pack de lo natural no muchas veces tienen ingredientes veganos con este producto una experiencia muy parecida muy parecida este sí que creo que limpiaba un poquito más o emulsionaba un poquito mejor pero pero bueno al final mínimamente no me gustó lo suficiente como para para utilizarlo la verdad o sea lo probé dos veces una vez para limpiar swatches me pareció que me dio bien luego lo probé en la cara y dije no esto no 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 emulsiona no consigo retirármelo y yo pues qué queréis que os diga o sea no estoy en el punto en el que quiera utilizar cosmética natural a toda costa así que voy a seguir utilizando las cosas que sé que sí me funcionan así que esto pues no sé dónde va a acabar y el último que he probado que este sí que es el que más me ha gustado es el de yepoda yepoda es una marca de cosmética natural que bueno este cosmética coreana y además es cosmética natural os voy a enseñar unos cuantos productos de hecho todos los que tengo aquí que son como muy bonitos los tengo puestos aquí me los hicieron llegar desde la marca son un regalo y bueno pues los he estado probando durante los últimos meses y bueno pues os traigo aquí mis impresiones acerca de cada uno no bueno lo primero decir que esto huele de maravilla o sea es que te lo quieres comer o sea a mí me huele concretamente a skittles a los caramelos huele como a caramelo frutado es eso huele muy muy bien y este sí que me gusta más la fórmula que tiene desmaquilla muy bien limpia muy bien pero es verdad que no acabo de conseguir emulsionar lo del todo mucho más que los otros dos desde luego este sí que lo he estado utilizando durante pues semanas si después sigues con el segundo paso de la rutina se retira perfectamente seguimos con el segundo paso de la limpieza que es el gel limpiador la espuma limpiador y aquí tengo unos cuantos lo primero de nakomi de nuevo pues tengo dos limpiadores tengo el de más malo y el de aguacate lo primero los dos huelen que son una maravilla es una toda una fantasía una experiencia el primero que probé es este el de más malo y lo tendré que volver a probar porque como digo la experiencia de utilización muy 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 gustoso o sea este huele a violeta caramelo de violeta o sea es que huele muy bien muy dulce pero pero muy rico muy rico total que eso lo dejé de utilizar porque empecé a notar algún granito por la frente pues eso un poquito como si me hubiera dado algo de reacción estas cosas son muy difícil decir cuál ha sido la causa en concreto es verdad que pues al quitarlo mejoré ya no recuerdo si había otra cosa de por medio lo volveré a probar para ver qué tal me va una segunda vez pero así me decanté por probar otro de la marca como digo el de aguacate aquí bien de la edición lo he vuelto a probar durante una semana larga casi diez días y no ha habido absolutamente ningún problema así que debería ser otra cosa que he estado utilizando en ese momento o vayos de saber no sé estas cosas son un poco místicas y difícil de diferenciar exactamente qué es lo que se está produciendo pues irritación o lo que sea pero vamos que no es el caso que lo estoy utilizando y fabuloso el aguacate este sí que lo he conseguido utilizar vamos de continuo sin ningún problema no me ha dado ningún tipo de reacción este también huele súper bien a aguacate desde luego no huele huele a mí me huele como a chuche de manzana o algo así no sé a una chuche no sé deciros muy bien muy cómodo de utilizar el formato espuma a mí me gusta mucho y he de decir que bueno los dos dejan una sensación parecida en el momento inmediato de utilizarlo del 1 al 10 siendo 10 la máxima sé que da que te puede dar algo la parte de la cara con fire y por ejemplo pues estos yo los pondría en un dos y medio tres una cosa así pero aún así como digo estoy utilizado de continuo ahí a mi piel ha sentado estupendamente no tenía ningún tipo de problema de más sequedad luego a la hora de terminar la rutina así que por lo menos este lo recomiendo carecidamente este de aquí lo tendré que volver a dar una vuelta porque el olor de verdad que es toda una fantasía y sólo por eso igual merece la pena probarlo y la última espuma limpiadora que os quería traer es la espuma que tienen que como podéis ver bueno pues es este bote tan bonito bueno veréis que ahora los botes son un poquito diferentes han cambiado un poco el aspecto que tienen pero en esencia son muy parecidos son los vais a reconocer entonces este limpiador de aquí tiene ácido salicílico y bueno extracto de granada y la verdad es que he de decir que cuando lo utilicé que también lo utilicé de continuo bastante tiempo sí que noté ese pequeño efecto exfoliante del ácido salicílico nunca había utilizado un limpiador que tuviera exfoliante químico integrado por así decirlo y he de decir que mínimamente sí que se notaba es esa pues eso esa sensación de hacerte una exfoliación la piel muy 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 suavecita así que si queréis empezar a incorporar este tipo de ingredientes pues aquí lo tenéis esta es una de las oportunidades como veis bueno pues ácido salicílico esto es un ingrediente químico pero que se extrae de maneras naturales pues eso está dentro de esta marca de cosmética natural este dentro de la resecación por así decirlo lo pondría pues parecido también en un 34 más o menos sobre 10 pero aún así es una cosa que luego pues eso al acabar tu rutina tampoco le veo ninguna repercusión y sin embargo sí que vi ese efecto del ácido salicílico en la exfoliación y como un paso que yo considero un poco como híbrido os traigo una leche limpiadora esta es la de naturas ibérica yo este tipo de productos los utilizo por la mañana cuando no me hago una doble limpieza sino que me hago una limpieza única y me parece que hace muy bien esa pues un poco de mezcla de productos no deja la piel ultra suave o sea me gusta muchísimo de hecho bueno pues eso pone aquí que está dedicada para las pieles secas y sensibles como es el caso de la amenda lerenda y pues efectivamente es decir que para ese tipo de pieles la recomiendo específicamente porque es que que suavidad de verdad o sea deja la piel muy 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 suave a mí me está gustando muchísimo por las mañanas lavarme con esto muy bien y de precio también estupendo a lo peor que tiene este producto es el envase este pump se lo he puesto yo se lo he cambiado de otro producto que tenía términos lo he puesto aquí porque esto es venía con una apertura simplemente como para estrujar el bote pero es que el bote no se estruja entonces es muy difícil sacarlo pero bueno que todo sea eso oye que por lo demás me está gustando un montón pasamos al tónico y aquí traigo otro de naturas ibérica este es bueno el verde de los que tienen vale que pone que es para pieles secas y yo leyendo los ingredientes y las especificaciones bueno pues me parecía que podía ser guay es un tónico que viene en formato bruma la verdad es que lo que es la bruma está muy bien es muy fina pero éste lo he tenido que dejar también de utilizar porque después de tres días utilizándolo empecé a notar lo mismo muchos granitos y es a mí lo que me ocurre cuando cuando un producto me da reacción veo pues eso que de repente me salen granitos pequeños en muchos sitios en los que de normal no me sale nada de acné ni nada así que éste la verdad es que a día de hoy no lo puedo recomendar por eso si habéis probado vosotros algún otro tónico de naturas ibérica que tienen unos cuantos pues hacedmelo saber a ver qué os ha parecido y el que sí que me ha encantado es el de yepoda se llama de miss half como de más half pero de mist porque también es una bruma en este caso la bruma también es bastante finita no sé si lo habéis visto pero bueno yo personalmente os voy a decir no me no me gusta ponerme los productos en spray directamente en la cara no me gusta es una experiencia que no no prefiero entonces yo lo utilizo echándome lo en la mano y de ahí a la cara cada uno lo suyo pero es verdad que muchísima gente le gusta utilizar los tónicos de esta manera esta bruma este ácido hialurónico y lavanda y decir que a mí me está gustando muchísimo es uno de esos tónicos que son un poco densitos que ya notas que te va a dar ahí una hidratación nutrición especial para piel y así es la sensación 100% que da que notas en cuanto te lo pones que que la piel se calma yo no soy especialmente fan de la lavanda es decir y en el pasado he utilizado productos que con estado de balan de lavanda que creo que me han dado reacción o que por lo menos esa era la sensación que me daban o que el componente de la lavanda no acaba de casar con mi piel pero ninguno de estos productos me ha producido ningún tipo de reacción a mi piel sensible le está sentando fabulosamente pasamos a los serums y es la categoría que más me ha costado encontrar cosas o sea no sé por qué pero hay mucha menos oferta de serums en las marcas naturales no me explico por qué pero bueno tengo uno de naturas ibérica que no me atrevido aún a utilizar es de vitamina c por lo que vi era una forma de vitamina c que no era pura es decir que que tiene un poquito menos de riesgo de hacerme reacción en la piel pero es decir que aún no me atrevido así que cuando lo utilice os lo voy a saber el que sí que utilizado y que os puedo recomendar a los cuatro vientos es el serum de yepoda de hecho podéis ver que lo tengo ya pues no sé me queda como un tercio porque le estoy dando un buen uso está en concreto es the repair hero y es un serum que tiene probióticos y niacinamida que para mí eso es música angelical o sea son ingredientes que me encantan de nuevo ingredientes que se ha demostrado que tiene su eficacia y que a pesar de ser naturales pues tienen un aval científico de que funcionan esta es otra de las fórmulas que digo que es que en cuanto te las pones es un alivio instantáneo este ser un curiosamente pues hace un par de fines de semana me fui a esquiar con mis amigos y cuando volvimos a casa y estábamos ya todos duchados después de la sesión de esquí fui yo ahí con mi boutique de productos y les dije a los chicos por favor os queréis poner un poco de crema me dejáis que os ponga cosas en la cara para por favor cuidaros después de todo el sol que nos ha dado es decir que se lo puse a tres de mis amigos que nunca se ponen prácticamente nada de cosmética en la cara y su reacción fue como fue muy gracioso la verdad total como digo niacinamida y probióticos yo lo estoy utilizando mañana y noche y es una pasada os lo voy a enseñar es una textura que me recuerda un poquito a los de unique tiene una textura muy viscosa pero luego al extenderlo en la piel se absorbe súper rápido y no deja para nada no se nota se se nota como como la piel no deja aceitosidad ni pegajosidad que está genial porque esto hace que sea como muy adaptable a todo tipo de pieles a las pieles que somos secas me gusta porque da mucha hidratación y además también un brillo muy bonito pero para las pieles normales o incluso para pieles grasas creo que está genial porque después no deja en absoluto sensación de pesadez ni de pegajosidad entonces este estos productos creo que están muy bien hechos por eso porque tienen pues una textura que facilita que sea para todos los públicos pasamos a las hidratantes y aquí es decir que tampoco me ha aventurado con muchas marcas diferentes en el vídeo de naobai que os he mencionado antes ahí pues os hablo de dos o tres que probé de la marca así que ahí también tenéis una serie de referencias y las que os voy a comentar ahora son las de yepoda que también me mandaron dos tenemos la de día y la de noche el de día tiene centella asiática y aceite de yoyoba y el de noche tiene centella asiática y extracto de lavanda a mí también si me conocéis ya sabéis que la centella asiática es un ingrediente que me encanta y que siempre quiero tener incluido en mi rutina así que cuando vi que estos productos tenían centella asiática pues ya sabía que casi seguro que me van a gustar y la verdad es que efectivamente también me han parecido que funcionan muy bien digo lo mismo que con el serum tienen a pesar de ser hidratantes y de dejar un brillo muy bonito especialmente la de día me parece que deja un brillo que me parece que destaca con respecto a otras cremas hidratantes que he probado pero vamos a pesar de aportar una buena nutrición y una buena hidratación no se notan para nada pesadas en la piel y se absorben como muy rápido y deja la piel con una sensación pues ligera pero a pesar de eso con ese brillo muy bonito no a de día a mí ahora mismo en invierno con con todas las calefacciones el viento frío y demás se me queda un poquito corta de hidratación yo le pondría dentro de la escala de lo que hidratan las cremas hidratantes no pues ésta la pondría en un 6 más o menos un 67 como mucho que pues para verano me parece que puede estar muy bien en mi caso o para las pieles más tirando a normales o incluso grasas pues creo que puede ser una buena crema de día y la de noche sí que es verdad que me da ese punto un poquito más allá de hidratación entonces yo ahora mismo estoy utilizando la de noche como crema de día es decir y con esta pues noto que perfectamente estoy muy bien hidratada no me noto nada reseca en ningún momento del día y bueno pues eso me parece que funcionan las dos estupendamente creo que esta línea de poda está muy bien pensada y como digo me parece que está especialmente bien para si tenéis pieles sensibles o sea yo todo absolutamente todo lo que he probado el único que no he probado es una mascarilla de vitamina c por lo que digo que yo tengo un historial con la vitamina c que me da un poco de cosica pero el resto de cosas todo lo que he probado no me ha dado ningún tipo de reacción se ha comportado súper bien con mi piel y me parece que es especialmente interesante porque precisamente eso por cómo están formuladas las 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 fórmulas los 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 productos creo que pueden ser muy versátiles para diferentes tipos de piel y además una cosa que me gusta mucho es que creo que para la rutina completa está muy bien lo único que echo de menos es una crema solar eso he de decirlo porque me parece uno de los pilares de la cosmética coreana y echo de menos que por lo menos hasta lo que yo sé no hay una crema solar pero por lo demás me parece que está muy completa y no solamente de qué tipo de productos tienen sino que me parece que los ingredientes como que los tienen muy bien puestos a lo largo de la rutina y para mí por ejemplo la niacinamida y la centella asiática son dos ingredientes que quiero tener siempre en mi rutina y como veis pues están en varios de los productos lo cual está genial otra de las cosas que me gusta mucho es que ponen de manera como muy clara cuando va cada producto no entonces por ejemplo tenemos aquí por ejemplo aquí vemos que pone que es de día que es de noche y que es el paso número dos y así lo tenemos con cada producto la verdad es que creo que lo que es la información que tienen de cada producto está muy muy bien y que bueno pues puede ayudar especialmente a personas que busquen una rutina completa pues me parece que está como muy bien pensada lo bueno que tiene es que hacen bastantes packs de vender varios productos incluso eso la rutina completa en modo pack y con eso te ahorras un dinero y además gracias a ellos pues también os puedo dar un código de descuento del 35% del cuento en toda la página lo cual me parece un ahorro considerable así que si lo queréis lo tenéis aquí en la cajita de descripción vale y echad un ojo porque como digo me parece que tiene muy buena oferta en lo que es la rutina completa y para para muchos tipos de pieles y para terminar la rutina está la crema solar que creo que es otro de los elementos otro de los productos dentro de la rutina que cuesta bastante encontrar dentro de lo que es la cosmética natural ya os dije que tuve pues una relativamente mala experiencia con la crema solar de naobai no me encantó la verdad y la que sí que he utilizado es la de natur cost tiene protección 50 y es 100% de filtros físicos lo cual para mí como piel sensible ya sabéis que no me atrevo a utilizar los filtros químicos porque no he tenido muy buena experiencia la primera impresión que os lo voy a os lo voy a mostrar aquí pues no fue demasiado buena vale porque bueno pues lo innegable es que deja una capa blanquecina vale eso es así o sea es difícil encontrar cremas solares de filtro físico que no la dejen en mi vídeo de favoritos del año pasado os enseño mis favoritas y está bueno pues efectivamente como podéis ver deja ese efecto es verdad que al cabo de un ratillo se va un poco yo personalmente podría tirar para adelante un día si me la pongo pues bueno igual en alguna zona se ve como más acumulación del producto blanquecino pero he de decir que para cualquier otra persona que no tenga esta piel de porcelana pues creo que no le va a valer si eres una persona que se maquilla todos los días o que quieres tener una crema para cuando te maquilles yo que esté bueno pues estupendo porque porque lo que sí que me ha sorprendido es que tiene una textura bastante bastante buena se seca pero no reseca es decir yo por ejemplo la fusion water de izin la dejé de utilizar porque me reseca va demasiado demasiado la piel ese acabado como a tercio pelado que a tanta gente le gusta pues para mí se me hace como demasiado resecante bueno pues con esta crema creía yo que me va a pasar algo parecido porque efectivamente al cabo de unos minutos se nota como completamente seca una se queda una capa bastante fina pero no me reseca va a lo largo del día pero lo innegable es que deja este efecto pues capa blanca que bueno pues que para mí es una cosa que si tengo otras que no lo hacen pues lo siento pero pues no creo que siga utilizando esta crema me la dejaré igual yo que sé pues de emergencias o lo que sea por lo demás como digo lo que es la textura en la aplicación creo que está muy bien pero esa capa blanquecina para mí es difícil de ignorar y para acabar con una nota de cuidado corporal pues os traigo la marca de yope vale que bueno pues me compré esta crema de manos en el último pedido que hice también a maquillalia esta de aquí es de miel y bergamota y es decir que me está gustando mucho por el olor que tiene tiene un olor pues eso a miel a propóleo que me gusta mucho mucho tiene aceite de oliva aceite de argán bueno aceite de chubaki si sabéis lo que es pues pues me lo decís es muy agradable bastante rica es una crema densa y me está gustando he de decir que creo que hay otras la última que os enseño por ejemplo también en el vídeo de los favoritos del año pasado me parece que me hidrataba más profundamente pero bueno que este formato para tener ahí en el lavabo por ejemplo de después de lavarte las manos te echas ahí un poquito me parece como súper cómodo y bueno pues que me parece una crema que está guay y de precio estaba muy bien pues hasta aquí la cosmética natural espero que se haya gustado el vídeo la verdad es que tenía bastantes ganas de tanto de probar los productos como de contaros un poquito no pues mi experiencia en este mundillo y nada por favor si vosotros tenéis experiencia con estas marcas o con otras que os gusten especialmente de cosmética natural hacedmelo saber y a los demás en la caja de en los comentarios básicamente y así entre todos nos mantenemos informados pues esto es todo muchísimas gracias por pasaros por aquí y hasta otra un aval de otros fármacos fármacos estoy yo estaba e incluso es el alien pues el de aguacate había dicho abocado antes no lo sé la descripción tengo aquí una pelusa me he encontrado lo que más me gusta más me he encontrado jope no me sale decirlo